Hola buenas tardes amigos de YouTube, gracias a mi papá por presentarnos en la taller para la entrevista, estamos con Majo, hola. Hola Charlie y hola a todos los amigos de YouTube de Charlie, pues estamos aquí en un increíble Porsche de su papá y que ya lo quiero prender y darnos un rol. ¿Cómo fue tu infancia? Siempre tenía regalos nuevos, ropa nueva porque pues fui la primera de toda la familia. Entonces pues la verdad es que me gustó mucho mi infancia y hice mucho más amigos. Me encantaba siempre salir a jugar ahí al patio, pues las escondidillas, muchos juegos. Bueno, soy todavía una persona muy deportista. ¿Qué significa tu novio para ti? Mi novio pues es una persona muy importante en mi vida, obviamente pues cada vez como que nuestra relación se hace más grande, más fuerte. Él empezó siendo un amigo de las carreras, nos conocimos ahí y pues llevamos sí una relación muy padre, muy bonita porque pues nos gusta lo mismo, ¿no? Tenemos cosas en común, así que pues nunca nos aburrimos de hablar de coches, nunca nos aburrimos de hablar de velocidad, de carreras y pues la llevamos muy bien. Ya cumplimos tres años ya, creo que es mucho. ¿En esta semana o la otra? No, lo cumplí en abril y mañana, bueno, el 24 es nuestro día. ¿Me contaste que te pasa otra competencia a Morelos? A San Luis Potosí, me toca ahí. A San Luis. Casi, casi, cerquita por ahí. Sí, este, me toca la tercera fecha de la Copa Noticias, digo de la Supercopa, que es en donde corro los tractocamiones Freightliner y la categoría de los Mercedes-Benz. Entonces, pues sí, mañana viajo porque el día viernes tengo, bueno, ya desde mañana en la tarde me estoy acordando, tengo ya entrevista con los patrocinadores, un evento con los clientes de Freightliner México. Entonces, antes de cada carrera casi siempre pues hay que hacer un poquito de labor social para que pues los clientes, los fans, los patrocinadores puedan interactuar, platicar conmigo y pues ya en la carrera sepan a quién están apoyando. Y no, ya me gusta hacer que la Fórmula 1 no esté tan nerviosa de competir ahí con los grandes. Estoy más que nerviosa, estoy emocionada porque pues imagínate, compartir el mismo escenario como dices con los grandes pues obviamente me emociona, ¿no? El que voy a saber que me van a estar viendo pues los pilotos de Fórmula 1, los equipos. Yo creo que en el momento pues sí me voy a poner nerviosa porque sé que tengo que hacer un buen papel porque igual y en una de esas me dicen, a ver Majo, pues vente o hacemos una prueba contigo o algo, ¿no? O sea, relaciones, pero obviamente estoy súper emocionada y qué bueno que se pudo hacer la fecha de la Fórmula 1 aquí en México porque con lo del COVID y todo esto que ha sucedido pues estaba en, pues como en pausa, ¿no? Y que no sabían si se iba a hacer o no, pero al final pues ya dieron la noticia de que sí se va a hacer y pues me puse muy contenta por eso. ¿Crees que te pegan los pisores de la Fórmula 1 y te jalen a uno de esos equipos? Estaría buenísimo, Charly, la verdad es que digo, yo estoy, tú sabes, en otro rubro o en otra rama del automovilismo que son los turismos, pero obviamente pues sé que me van a ver, sé que van a saber de mí, sé que es complicado también que me jalen, ¿no? Porque obviamente pues después de, bueno, antes de la Fórmula 1 está la Fórmula 2, luego la Fórmula 3, entonces ellos se enfocan más en esos pilotos que se están desarrollando y se están preparando para la Fórmula 1. Yo, pues sí, voy en mi camino de los turismos, yo quiero llegar a los turismos en Estados Unidos o en Europa, pero si se da la oportunidad, pues obviamente me encantaría, o sea, qué padre ser ahí pues la primera mujer piloto mexicana en Fórmula 1, ¿no? ¿Qué te significa tu papá para ti? Mi papá pues es mi más grande motor, pues él siempre me ha impulsado, me ha motivado a seguir mi sueño. Desde chiquita yo compartía muchas cosas con él porque pues siempre mi papá ha estado muy relacionado también con los coches, entonces pues siempre me decía, vamos, acompáñame y pues yo iba mucho con él al taller y todo para ver cómo arreglaba los coches, íbamos a los autódromos a ver las carreras y pues también, o sea, llevo una relación muy padre con él, compartimos muchas cosas, es con la persona con la que más paso tiempo y aparte pues me ha compartido sus enseñanzas, ¿no? Él aparte de ser mi papá, pues es mi coach driver, mi consejero, este, el que me da tips de cómo hacer los rebases, cómo sentir el auto, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que es muy importante para mí y le agradezco de todo corazón, pues el apoyo que siempre me ha dado. ¿Y tu mamá para ti? Mi mamá, pues igual, o sea, es una persona increíble, sé que para ella ha sido complicado porque, pues por su trabajo muchas veces no puede acompañarme a mis carreras, este, pues como mujer obviamente le da miedo que su hija, pues esté en un deporte de alto riesgo, esté en algo extremo, ¿no? Pero siempre también desde que le dije que quería ser piloto, este, pues me dijo, cuenta con mi apoyo, cuenta con el apoyo de toda tu familia y, pues, vamos a apoyarte hasta donde más se pueda, ¿no? Entonces, ella, aunque a veces no puede ir a las carreras, pues siempre está ahí, pues a través de redes sociales, viendo las transmisiones y todo, apoyándome y, pues, es muy importante. Ella, la verdad, me ha, pues yo creo que es el ejemplo que si luchas, si eres persistente, si no te rindes, puedes cumplir fácil los objetivos. ¿Y qué significa tu hermana para ti? Mi hermana, pues, antes, fíjate que nos peleábamos mucho, este, éramos muy diferentes en cuanto a gustos, en cuanto a, este, quereres y todo esto. Ella, mientras ha crecido, pues también ha madurado mucho y, pues, nuestra relación se ha vuelto cada vez más fuerte. Es una, pues ya también como una amistad, o sea, aparte de ser hermanas, pues también ya vamos de fiesta, este, de repente, pues platicamos muchas cosas. Y también es padre porque siempre va a las carreras con, bueno, la mayoría de veces va a las carreras conmigo. Le gusta estar ahí, este, apoyándome, ayudándome a cargarme el casco, a tomarme fotos. Y aunque seamos todavía un poquito diferentes en cuanto a cosas, pues la verdad es que nuestra relación es muy padre. Y, pues, igual, le agradezco todo el sacrificio que ha hecho porque de repente, pues, en lugar de estar la atención hacia ella o a que sus cosas, pues, es más hacia mí por mi deporte, ¿no? Pero obviamente mis papás, pues, han manejado muy bien esto para que las dos tengamos, pues, justo, ¿no? O sea, sea justo todo. Sí, Charlie, fíjate que me invitaron a hacer, por segundo año consecutivo, la piloto y copiloto de el Sexy Car. Y ahora la Fórmula E fue justamente, como dices, aquí en el Autódromo de Puebla, en el Autódromo Miguel E. Aved. Y estuvo buenísimo porque, o sea, es la primera vez que viene esta categoría aquí a Puebla. Y modificaron todo el autódromo, el trazado, la pista, de una forma que cuando yo llegué dije, no, estoy en otro autódromo. O sea, de verdad era muy diferente a como yo lo he corrido, ¿no? Y fue un evento muy bueno, gracias a toda la preparación, a todas las medidas de seguridad que tuvieron ahí en el autódromo, se pudo hacer bien el evento. Hubo dos carreras, una el sábado y otra el domingo. Las dos carreras estuvieron divertidísimas, o sea, muchos rebases, muchos contactos, nada graves. Yo sí tuve dos intervenciones con el Sexy Car, mucha gente tomándose fotos conmigo. Y pues es un evento mundial, entonces el saber que yo como piloto, mujer, mexicana, estoy ya en esas, pues, grandes ligas. Aunque no esté compitiendo, pero ya estar ahí presente que los pilotos me conozcan, los equipos, la gente en general, pues es padrísimo. Entonces es una experiencia muy bonita, de mucho aprendizaje, porque pues estamos acostumbrados a lo mecánico. Entonces ahora todo esto es eléctrico, que en un futuro se supone que así va a estar todo. Entonces aprendí mucho y, pues, igual, súper agradecida con la gente que me invitó y que está ahí, pues, dándome estas oportunidades. ¿Y cómo te ves tú en 10 años? En 10 años, pues, mira, yo creo que me encantaría ya estar corriendo en la categoría Blank Pain, que es una categoría en Europa, o un campeonato. Este, en donde, pues, son autos ya súper rápidos, preparados perfectamente para estas carreras. Entonces, pues, yo me vería en esa categoría. ¿Y tú, te costaría competir en Estados Unidos o el Red Bull con el Checo y así? Sí, mira, en Estados Unidos ya tuve la oportunidad de ir a correr una carrera el año pasado. Este, estuvo buenísimo porque, pues, igual hace unos cuantos años mi objetivo estaba en volverme piloto internacional, ¿no? Entonces lo logré. Por la pandemia, los planes que tengo con el equipo de Estados Unidos se han ido, pues, como prolongando, un poco pausando y todo esto. Pero, pues, sigo en pláticas con ellos, que es lo bueno, para que próximamente, pues, no tengo una fecha definida ni una pista definida, pero sí están en planes que regrese a correr con ellos hacia Estados Unidos. Y en cuanto a Checo con Red Bull, pues, obviamente me encantaría hacer su co-equipera. Este, creo que haríamos un muy buen team. ¿Y cómo ves a Checo de Red Bull? ¿Lo ves más fuerte que su anterior equipo que tenía? Mira, siento que sí, sí lo veo mucho más fuerte, pero esto es gracias a que el equipo le está dando mucho la confianza. Está creyendo en él, lo están apoyando. En el otro equipo, pues, bueno, sabíamos que, pues, Stroll, su papá era el dueño del equipo. Entonces, obviamente, como papá vas a dar todo por tu hijo y vas a, pues, sí, a darle lo mejor, ¿no? Entonces, dejaban como que a Checo de segunda mano, en segundo plano, y no tenía estas oportunidades de decir qué es lo que sentía, qué es lo que quería. Entonces, ahora, con Red Bull siento que está teniendo estas oportunidades y por eso es que le está yendo muy bien. Y, pues, tiene la experiencia. O sea, la verdad es que es un piloto muy fuerte en la parrilla. ¿Cómo es que ves a los demás pilotos, Ana, a un español a el... ¿Alonso? Sí, a Alonso. Ajá. ¿Cómo ves? ¿Crees que vaya al nivel de Checo? Pues, mira, Fernando Alonso regresó este año a la Fórmula 1. Siento que regresaba con una mentalidad como si fueran hace muchos años cuando él estuvo en las primeras posiciones. Pero ahora, pues, también se da cuenta que al mismo tiempo los otros pilotos que están en la parrilla, pues, igual van creciendo, van desarrollando sus habilidades tras el volante. Y, pues, ya no es tan fácil la competencia, ¿no? Entonces, pues, mira, no te podría decir también como si es mejor que Checo o no, porque también depende mucho del equipo. Pero, para mí, Fernando Alonso es de mis pilotos favoritos porque no nada más en Fórmula 1. O sea, en todas las categorías en donde lo subas, en Indy, en todas, todas, siempre está ahí peleando las primeras posiciones. O sea, es un piloto con mucha experiencia, muy completo y que tiene mucha historia. Antes de que Nata Majo me regaló esta cosa que pente equipos, ¿qué pente? Sí, pues, hay gorras, sudaderas, playeras, tengo unas majitos que son unos como peluches. Sí, un como un funko pop. También, ajá, exacto, un funko, sombrillas, pues, un poquito de todo. La verdad es que cada vez salen más productos. Ahorita voy a sacar un nuevo producto que ya lo estarán viendo en mis redes sociales. Y, pues, agradecida también con la gente que siempre ahí me pide que les lleve a las carreras, que se las envíe, porque, pues, es muy padre ver a la gente ahí en el autódromo, en las gradas con su gorrita. Y ya sabes que, pues, me apoyan. ¿Y cómo ves a las mujeres que ya les está dando la oportunidad, como a ti en México, como a varias mujeres? Pues, creo que es un avance muy grande. Realmente, pues, digo, vivimos en un país todavía muy machista, que aquí en México es difícil que, pues, les den las mismas oportunidades a hombres y a mujeres. Pero aún así creo que esto cada vez se va tranquilizando más, nos dan más las oportunidades a las mujeres, nos están dando la oportunidad de demostrar. Y, pues, está muy padre esto, porque, pues, no nada más en lo deportivo, o sea, en todos los ámbitos, en todas las áreas, como que cada vez se empieza a escuchar un poquito más el nombre de mujeres, que tienen un buen puesto, que están haciendo cosas grandes. Entonces, pues, es padre saber que en mi ámbito, o sea, en el automovilismo, pues, soy una de las personas, o, bueno, mujeres que motivan a otras niñas, a otras mujeres a luchar por sus sueños. Este, y que rompamos estos estereotipos que existen, ¿no? Porque realmente sí es muy complicado y de repente, pues, sí nos, como que nos desanimamos por lo que escuchamos. Pero, pues, hay que seguir adelante, hay que seguir con la cabeza en alto y seguir trabajando duro para poder, en un futuro, pues, tener las mismas oportunidades, hombres y mujeres. Muchísimas gracias, Majo. No, al contrario, Chali, gracias a ti por invitarme, es un gusto. Gracias. Gracias.